...48.34, Joaquín Valeria, consultanos al 0365-83, 4599-160... ...0365-83, 4599-178, Telefax, 0365-83, 4999-160... Y el remate de César... ...GOL... GOOOOOOOL de culturales del Campino Celeste Celeste, Celeste, Celeste en media vuelta como en las épocas de Matías Correa clonizándolo él César Vasconcelo la zurda al palo más lejano de Matías me parece que asunto concluido el Celeste tiene tres cultural de Villa Valera no tiene Vasconcelo, otra vez la nomenclatura del gol